El presidente colombiano Iván Duque subrayó en entrevista con la France Presse la necesidad de una acción internacional para poner fin a la que llamó la dictadura en Venezuela. Antes de partir de visita oficial a París, también denunció que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ha causado la migración de millones de personas. La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrala esa dictadura y haya una transición hacia la democracia. Colombia ha recibido cerca de un millón de migrantes venezolanos en menos de dos años. Según datos de la ONU, más de dos millones de personas han salido de Venezuela desde 2015. Duque habló con la France Presse también sobre el narcotráfico y las plantaciones ilegales de coca, componente de la cocaína. Colombia es el mayor productor del mundo. En la comunidad internacional no haya doble moral y que los países que son productores de precursores químicos puedan transparentemente mostrarle al mundo a dónde están vendiendo para que se sepa dónde están las triangulaciones que permiten que ese tipo de químicos lleguen al país para producir narcóticos. Duque afirmó que la lucha contra la droga debe ser compartida y que todos los países del mundo deben fortalecer sus prácticas y las políticas para prevenir y evitar que el consumo crezca. Además, reiteró su intención de modificar el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, sobre todo con el tema de las sanciones contra los excombatientes, las violaciones a los derechos humanos y los cargos políticos. Y aseguró que para reanudar el diálogo con el ELN suspendido desde agosto, la guerrilla debe liberar a todos los secuestrados y poner fin a las actividades criminales. El mandatario colombiano que asumió en agosto estará de visita oficial en Francia hasta el 13 de noviembre.